Lo siento, Tulio, aún no pasa nada, pero relájate. ¿Cómo quieres que me relaje, tarado? Tulio, hoy día no ha habido ningún robo, ningún crimen, ninguna injusticia, ninguna guerra. ¿No te alegra como ser humano? ¡Claro que no! Esto es un noticiero, ¿escuchaste? ¡Un noticiero! ¡Vivimos de la desgracia ajena! ¿Qué quieres, que me quede mirando a la gente por media hora? ¡Oh, qué buena idea, Tulio! ¡Dale! Bueno, y ahora, siguiendo con el programa, eh, nada. Eh, no se preocupen, en pocos minutos vendrán unos entretenidos comerciales y... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Por qué esativista! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.